Hola, soy Emilia Yáñez y los dejo a todas y a todas invitadas para este viernes 8 de marzo al show conmemorativo por el Día de la Mujer. Habrá un show artístico y muchas otras actividades de las que pueden participar. Empieza el jueves 7, el viernes 8 y habrá una feria artesanal. Así que están todos y todas invitadas. ¡Nos vemos!